Señores, los tres gruperos, ¿verdad, Félix? Sí, somos tres gruperos, somos un programa de televisión que tenemos 16 años. Imagínate, 16 años en el gusto de la gente. Oye, yo tengo 21 y se ve más viejito que yo, tiene 16 años. Yo tengo 9 años en este programa, gracias. No, chaparro, 2 años en el programa. 6 años, ya paras. Que no te bañas. 8. Le queremos decir a toda la gente que si nos quiere mandar un mensaje, fíjate, te voy a decir un correo electrónico que es el mío, que casi nunca lo doy, es vatocurada, con B grande, vatocurada, vatocurada, arroba hotmail.com, por si quieren que anunciemos tu negocio. Ay, un poco casi nunca lo das. Vatocurada, no, el correo electrónico. Le queremos, el correo. El correo. Adiós, adiós. El correo electrónico nunca lo he dado. Sarko despide, Sarko. Estamos en los Reyes de la Fiesta. ¡No! Somos tres gruperos, señores. Reyes de la Fiesta, tres gruperos, 5.30 de la tarde. Ya lo saben por Canal 3, Televisión Mexicali, la primera. Los Reyes de la Fiesta, tres gruperos, tres gruperos. Los Reyes de la Fiesta, los Reyes de la Fiesta.